Colito, bueno, sistema de bicicletas públicas, que cuando lo contaste no hace mucho, el que la usa lo festeja. Bueno, hablamos en Paraná también hace poco, de esto que ellos lo tienen también ahí en la zona de las costas y todo. ¿Qué detalles ya se pueden conocer de esto, Colo? Bueno, son algunos detalles que va a empezar a dar funcionamiento recién la próxima semana y seguramente en enero y con el correr de los días ya va a tener un mejor funcionamiento. Se hace a través de una aplicación que hay que bajarse al teléfono celular, y con esa aplicación escanea el QR y está abilita justamente para utilizar la bicicleta por algunos minutos, un periodo entre 45 y 60 minutos en un radio determinado. Tiene un seguimiento esto por GPS, por supuesto, para que no se lo lleven a su casa, a la bici de la municipalidad. Vamos a escuchar a Andrea Sorzón, quien es justamente directora de transporte, que habla de movilidad, que habla justamente de cómo van a empezar a funcionar las bicicletas municipales. Estamos hoy con la primer tanda de bicicletas ya en la ciudad de Santa Fe, las hemos recibido en estos días y estamos comenzando todas las pruebas, tanto del funcionamiento de las bicicletas como del sistema, y van a empezar a ver también los vecinos que estaremos realizando las obras para instalar las estaciones, para que ya en las próximas semanas todos podamos contar con el sistema de bicicletas públicos para usar estas bicis, que ahora como las podrán ver, ya están en su versión las que vamos a poder utilizar, que se asocian a un sistema que cada persona va a poder descargar una aplicación y utilizar las bicicletas a través de esa aplicación, registrándose con sus datos personales y utilizando el QR que están las bicicletas para desbloquear la bici y poder iniciar el viaje, un viaje que va a estar estimado entre 45 minutos y una hora, que se van a poder utilizar las bicicletas en la zona que va a estar autorizada, que recordemos es la zona más del centro de la ciudad, la zona donde tenemos Ciudad 30, donde queremos apostar por una velocidad más armónica que nos permita convivir entre los distintos medios de movilidad, así que en esta zona del macro centro de la ciudad van a estar instaladas las estaciones, algunas de ellas en lo que es Avenida Freire, donde tenemos la ciclovía, también van a estar acá en el Palacio Municipal, va a haber una estación en la Plaza 25 de Mayo, va a haber otra estación en la Plaza del Soldado, por mencionar algunas no, pero van a estar todas estas estaciones instaladas en las próximas semanas y estaremos pudiendo comenzar con este nuevo sistema de transporte que queremos que se articule con los demás medios de movilidad. ¿Cuántas bicicletas? Van a ser 130 las bicicletas, van a estar, bueno, como les decía, ubicada en las 22 estaciones y va a haber aproximadamente entre 5 y 7 bicicletas en cada una de las estaciones con más bicicleteros para que la gente pueda usarlas, dejarlas en otra estación, realizar sus actividades. En cualquiera de las estaciones se puede retirar la bici y dejar una bici y para ello, bueno, también vamos a estar haciendo pruebas en cuáles van a ser las estaciones que más se utilicen, si tenemos que poner más bicis en esas estaciones, realizar alguna modificación, porque bueno, vamos a estar implementando este sistema por primera vez en la ciudad y va a ser todo un desafío para la municipalidad y para los vecinos también usarlo. ¿Cuándo utilizar esta bicicleta? ¿Tendrá algún costo? Se va a realizar el primer mes de cada persona usuaria, va a tener un mes de suscripción gratuito para probarlas, para usarla, y después sí va a tener un costo que va a estar asociado al boleto de colectivo, seguramente sea la mitad, el 50% del boleto de colectivo.